Pueden haber más bellas que tú Abro otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Que me enseñó la manera de vivir nada más A estas horas de la vida lamento Avergártelo a mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuántas de hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas No dudes seguirás en mí Trátate mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta que me la llame Que se atraviesa mi reina poqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Y repito Para mi querida bozona Pueden haber más dobles que tú Habrá otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseña la manera De vivir nada más A las dos horas de mi vida La neto Avergártelo a mi tiempo en cosas que no están Quinta tu voluntad contra la mía Señor Que donde vayas sigue siendo mi amor Mi felicidad Dejo a mis amigos Esto es lo bueno A los que saben cuánto di por tus besos Cuánto de verdad Trátate mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que soy claro Esa es mi reina Escojeta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Dios Y después cogimos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacerla pelear Pero yo siempre llego al novalito Porque nunca te puedo fallar A mi reina 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 A mi reina